Es la imagen viva de la fortaleza y el espíritu tenaz de la cría colegial. También arranca suspiros de ternura entre sus fans, principalmente los estudiantes. Se trata de Tarzán, el perro bulldog, mascota del recinto universitario de Mayagüez, cuyo símbolo de fuerza acompaña a esta institución por los últimos 75 años. Según aparecen los récords del colegio, eso fue para el año como en el 1934-1935, donde ya estaban las instituidas, las competencias intercolegiales entre la IUPI, entre las interamericanas, lo que se llamaba el poli y el colegio. Y el colegio todavía no tenía realmente una identificación como tal. Y había un profesor, que hasta el otro día estuvo vivo aquí, de la clase del 35, que fue el primero que sugirió, bueno, si los de la IUPI son gallitos, los de aquí del colegio vamos a hacer los Tarzanes, porque en esa época estaban de moda las películas de Tarzán y de Jane, y Tarzán era el símbolo del machismo y de la atleta. Y ahí fue que se adoptó el apodo de que los estudiantes colegiales o atletas eran los Tarzanes del colegio. Pero, ¿qué animal iba a representar esa fortaleza? Según rememora Soltero Harrington, a mediados de la década del 40, los profesores Libertario Avilés y Héctor Heike establecieron la analogía con el carácter y la imagen que proyectaba Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en aquel entonces, ya que los rusos habían apodado el bulldog británico. Así fue como el mencionado Khan se convirtió en mascota del colegio y arribó al campus mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico cerca de 1950. Cuando lo trajeron, eso fue una celebración que hasta una parada por el pueblo se hizo con la banda del colegio para presentarle a la gente el Tarzán original. Sin embargo, ese primer Tarzán no vivió mucho tiempo y hubo que sustituirlo, gestión que siempre se ha hecho con mascotas de carne y hueso, con excepción del año 1967, cuando ocurrió el deceso de Tarzán II y no había mascota para las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico. No teníamos realmente la mascota en ese momento y entonces los estudiantes mismos se idearon a hacer un Tarzán de papel maché grandísimo. El resultado, una gigantesca escultura de más de 10 pies de alto y 80 libras de peso, cuya afable sonrisa aún hace las delicias de los más de 12.000 estudiantes colegiales y que en aquel momento acompañó a los atletas a las justas por unos pocos años hasta que llegó el nuevo perro. Y es este Bulldog procedente de Houston, Texas, quien ha sido bautizado como Tarzán X y sobre quien precisamente recae hace seis años la tarea de enardecer los ánimos de la cría colegial en las actividades en las que se presenta. Por su parte, Jane también ha tenido su puesto en el recinto como eterna compañera de Tarzán, según explica el cuidador de la mascota. Nosotros decidimos tener James cuando estaba el profesor Pietri Oms. Se trajo la primera James y hemos tenido muy mala suerte con las James porque por razones siempre las hemos perdido de problemas cardíacos. De hecho, Tarzán X está viudo luego de que Jane Octava falleciera por complicaciones de parto el pasado año, pero ni esa tristeza le impide a Tarzán con su bonachona expresión ser el querendón de todos los colegiales y, por qué no, la mascota favorita de las justas. El poli tiene un tigre, pero no lo puede enseñar porque se come a la gente, le hace daño, es un animal feroz, este es un animal dócil, es un animal hermoso, es un animal amigable que tú lo puedes tocar, tú te puedes retratar con él, quien se retrata con tigre, te come un brazo. Y el gallo, pues como tiene espuela, pelea y te clava las espuelas, es un problema. Tarzán nos representa ese estado de juventud del Colegio de Mayagüez, representa también a nuestros estudiantes atletas. Nuestros estudiantes atletas cuando piensan en sus competencias, lo hacen por el colegio y lo hacen por Tarzán, que los representa. Para Prensa Room, en las cámaras Graciela Muñiz y José Jiménez, reportó Asyadez Vélez.